Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro de Motociclo Shop. Hoy les vamos a presentar una Kawasaki Ninja 250. Una motocicleta muy bonita. 250 como dije, bicilíndrica. Con freno disco delantero, trasero. Una motocicleta bien completa y bien japonesa. Bueno, de Kawasaki, como todos saben, es una muy buena marca. Como les decía, el freno disco delantero, bien sobremencionado para frenar a altas velocidades. Refrigerada por agua, no sé si se alcanza a ver bien el radiador, pero está refrigerada por agua. Bueno, unas terminaciones, como todas japonesas, muy bonitas. Acá se puede ver el caño de escape cromado. Los modelos nuevos ahora están viniendo con un caño de escape color negro. El freno disco trasero, la llanta. Una motocicleta más que nada pensada para doblar fuerte y para andar a una velocidad. Yo he estado viendo algunos videos en YouTube y algunas pruebas. Una velocidad final de 180-170 km por hora. Asientos bien de pistera, para una segunda persona un poco más alto. Para que el conductor pueda ir bien bajo. Un tablero, bueno, funcional con todas las características que tiene de un tablero. Todo análogo. Bueno, unos espejos ahí muy bonitos y la verdad que una motocicleta muy linda. Esta motocicleta la pueden encontrar en nuestros locales de motocicloshop. También vienen de otros colores. Viene el verde Kawasaki tradicional, roja y otros colores. Como decía, las pueden encontrar en nuestros locales. O en nuestra página web pueden ver más información.